Otro accidente de tránsito justo pasando la escuela polivalente de arte en donde habrían chocado dos motocicletas, producto de eso hay un muchacho que también quedó tirado en la cinta asfáltica con algunos golpes que están a la vista y por eso es que también personal del 107 va a tener que trasladar a todos hasta el hospital Enrique Vera Barrosa. Pues aparentemente habría chocado con una moto de la policía. Ahí está el muchacho, el efectivo de la brigada motorizada que tiene el codo lastimado me parece que es él el que ha tenido también el accidente. Ahí se puede observar cómo le ha quedado el codo. Seguro lo que nos pueden comentar algunos transeúntes ocasionales habría chocado con esta motocicleta. ¿Haber maldonado el chico de la moto? ¿Haber maldonado es el trasladado? Sí, el trasladado. El trasladado. ¿Y la otra persona es el efectivo policial? Sí. ¿Cómo es el apellido? Mercado. Mercado. ¿Mercado cuánto? Fernando Mercado. ¿Cómo habría sido? ¿Cómo vinieron? El chico se cruza contra mano a la pollería y no lo alcanza a ver el efectivo que venía circulando hacia acá. Ah, o sea venían enfrentados pero el motociclista viene, se cruzó para la izquierda. El motociclista se cruza a la izquierda en contra mano. Ah, y ahí es donde colisiona. ¿Tenía el casco protector el muchacho? No tenía el casco protector. Nada. ¿Fueron fuertes los golpes o no? No, 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 leve nada más. Son lesiones leves.